Hola, hoy chicos como no podemos salir de casa vamos a hacer este slime que nos trajeron los reyes magos y aún no hemos, vamos, ni abierto, no lo hemos ni abierto, así que vamos a abrirlo Vamos a yo Mira Estas son las instrucciones, toma Los botes para hacer el slime, aquí vienen me imagino que las pinturas y estas cosas Abre el año Abre el año Ya está, todo Esto es todo, chicos Esto es todo, chicos Ah, mira, yo voy aquí Bueno, ahora volvemos Hemos leído estas instrucciones un poquito así raras Vale, y hemos deducido Imaginamos, porque no hay pegamento porque ni por ningún lado Que estas bolsitas, que podemos elegir un color y meterla en este botecito de aquí Pues de ahí tiene que salir un slime, así que a ver chicos, ¿qué color queréis? ¿Qué significa aquí? Azul Azul, bonach azul Bonach azul Toma, aquí Toma, Sergi Aquí Yo te encubrí Uff, espera, espera Ahora tengo que poder abrirlo yo también Que no hemos perdido tijeras Que somos así despabilados ¿Esto? A vosotros, de dos honores Dato, tú Dato, dato Bueno, ya la instrucciones dice que tiene que llenar de agua hasta la raita que hay aquí Creo Después de que esto, sí A ver, pues va a meterle agua Venga, hasta ahora Bueno, aquí está el agua Y agua Dice que se pone un poco más no pasa nada, así que bueno, por lo que quedaba se lo vamos a poner Y ahora vamos a remover con el palito Toma, ¿Romenau? ¿Romenau? Ay, si mueve Ah, sí, si lo veis ¿Mes, mes? ¿Romenau, mes? ¿Me puede? ¿Me puede? ¿Me puede? ¿Me puede? Pero ya ahora Espera, rey Espera, tura, 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 cariño Ahora podemos poner Espera Pupurina O lo que sea ¿Qué color que tomas? ¿Qué purpurina quieres echarle? ¿Atrámenos en pan, mes? Vamos, romana ¿Esta? 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 ¿Muy bien? ¿Esta? Espera, Adriana ¿Ah? Espera, no toques re ¿Tú? Espera Espera, espera a remover muchacho Y bien, ahora parate tú Espera, ahora vamos a hacer así Vamos a dejarlo todo esto Porque ya nadie se cuida un momento Vamos a dejarlo así Y ahora hay que ponerle el cacharro este Aquí Venga, va, a remover Así Ahora venga, aquí ufa Nos pone tú Tata, no tata Rápido Rápido Rápido, dice Dice que hay que hacer esto A ver No, no se puede abrir Se queda hasta el móvil Espera No se puede abrir Hay que seguir haciendo esto dos minutos Chicos Venga, va Rápido Rápido, sí Rápido Rápido No Ahí está Sergi dándolo todo Que se nos ha puesto un viento Mirad la hoja Se nos ha puesto un viento ahora justamente He movido aquí Porque hacía sol Y se nos está poniendo el viento Hay que pasar el tiempo del confinamiento de alguna manera Se está poniendo peso ya Y el sol El sol ya está apareciendo Parece que sí Que la bolsa esa Pues debe tener algo Porque mirad Parece que sí Que se haya conseguido hacer el slime Y la verdad es que le ha quedado súper súper bonito Adrián Si es slime A ver Ahora ves como lo sacamos de ahí Exacto Vamos a ver Está bien pegajoso Está pegajocito aún Bueno, pone las instrucciones esas raras Que hay que dejarlo reposar un poco Así que lo que podamos hacer Es hacer otro color Y este dejarlo reposar También Y si no pues otro día haremos otro Que ya sabemos cómo va Uff, esto está más pegajoso Madre mía Qué pegajoso está esto He puesto el slime Ha estado por aquí Mira Bueno, ahora cuando consigamos Quitarlo todo Volvemos Ya está Pone que le podemos dar con el palito este Para que se termine de hacer Aterramela Y dice que hay que dejarlo reposar Supongo que es para que luego no se esté tan pegajoso Porque está muy muy pegajoso Oh no Oh no Oh Dudo Te gusta ¿Te gusta? Sí Sí Dede Dede que tu pedas toma aquí está mal con el cubo no estoy listando vamos a intentar sacarlo del bote espera vamos a intentar sacarlo de aquí dentro a ver que pasa aún se pega un poquito a ver es muy diferente al que hacemos nosotros en casa así con el pegamento o sea, el que hemos hecho hasta ahora es muy diferente no sueltan los pedos que sueltan los nuestros a ver como huele huele mejor el pegamento ese que tengo yo que leopatra, que huele a piruleta pero bueno aún está pegajosito pero bueno pone que hay que dejarlo descansar un ratito, pero mira como estira estira tanto que incluso se ve transparente a veces ¿ya puede haber sucar? uuuuuh pide dia mira el line uau 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 a ver como lo hace a ver como lo hace vas probaro vas probaro vas probaro a slime slime de que color es? no azul 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 uuuuuh 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 mmmmm jijiijiiji uuuuuh y bueno ¡pais! me estoy quedando sin batería que esto me pone me acaba de poner que hay un quinte por cierto Así que mirad, así es como ha quedado nuestro primer slime en la máquina esta rara No de los chinos, de los reyes Mira, si fa así Lo levantas y a veces, a ver A ver si se puede ver Ay, nene Ay, nene Está bien, tío Alberto No te vas, ya, ya Bueno chicos, lo que haremos será que mañana haremos, o pasado, haremos otro vídeo Con, con, como veis aquí hay muchos colores del slime Así que haremos otro con otra Luego haremos color caca Vale, hay uno que es color caca Así que podremos hacer uno color caca 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 Ha quedado Perfecto Como yo A ver si se ve bien Espérate ¿Cómo has dicho? Mirad Cierto Seu, seu No, hombre No, hombre, no Se va a romper No Que no lo veis bien A ver si se lo veis mejor Uy, el palo No se ve bien No, el tato está muy bien No, el tato está muy bien El tato está muy bien Pero lo que quería que viera es el color No sé si lo podéis apreciar Luego cuando lo tocáis tenéis brilli brilli Muestro hermano Eso sí, verdad Esto deja mucho brilli brilli Bueno, nos despedimos Hasta el próximo vídeo de slime en casa El brilli brilli es notable Cosas que puedes hacer Cuando no puedes salir de tu casa Porque hay que hacer bonda Bueno, chicas Chicos Portaos súper súper bien Bueno No salgáis de casa La purpurina La purpurina En hambre vulgar Brrri brilli Enzucia mucho Mirad cuántos hay Incluso ya sabéis Que aquí hay estos bichitos Luego aquí me ha salido Me ha salido por ahí Unas cosas raras Que no sé qué son Sinceramente De corazón Mirad Que cosa más rara Hay aquí Que no sé qué es esto Está raro Pero esto lo veremos En el próximo vídeo Así que lo que dicen los chicos Que es Suscribiros Dale a like Compartidlo Activa el campanita Porque si no Si no Os damos una colleja Mentira Un abrazo a todos No podemos salir Adiós 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 ¡Suscríbete!